Hola, nosotros somos AutoCenter Coyoacán En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles una nueva unidad que nos acaba de llegar Es esta GMC Acadia, es modelo 2017 y es la versión de Nali Esta es la versión más equipada Como podemos ver, esta camioneta ya sufrió un cambio de línea Con respectivo a sus versiones anteriores Esta camioneta es ligeramente un poquito más corta de la cuestión de la cajuela Pero mucho más lujosa y mucho más sofisticada en la cuestión interior Como podemos ver, tenemos acabados en aluminio, cromo y piano Tenemos una cuestión de líneas muy estéticas y muy cuadradas Que siguen predominando en este modelo Tenemos líneas de aluminio bitono que vamos a ver un poquito más a continuación Y tenemos esta gran parrilla con Phalos LEDs Con las iniciales de la marca GMC Por la parte superior, contamos con un quemacocos panorámico Y barras por equipaje Pasando al tema interior Tenemos asientos en piel eléctricos Con calefacción, enfriamiento y memorias Estamos con llave de presencia para apertura de seguros Y arranque de motor Un freno de mano electrónico Vitrios, espejos y seguros eléctricos Tenemos cinturones de seguridad en todo el vehículo Esta camioneta es de 3 filas de asientos para 6 pasajeros Tenemos asientos tipo capital en la segunda fila Así como tenemos los controles de aire acondicionado y toma corriente Para poder cargar teléfono celular Adicional, la segunda fila cuenta con calefacción Por si ya saben, sufren de mucho frío Esto les va a ayudar bastantes Tenemos descansa brazos Y para la tercera fila de asientos La verdad esta viene bastante amplia Y es bastante, bastante cómoda Caben dos adultos grandes sin problemas Y van cómodamente En cuestiones de seguridad Esta camioneta cuenta con bolsas de aire delanteras, laterales y tipo cortina Pasando al tema de la cajuela Esta es eléctrica, abre a un solo toque Tenemos vidrios de privacidad Como lo habrán podido notar Tenemos esta tapa falsa Para poder guardar cosas Los asientos también se pueden reclinar A través de jalando esos cordones Y se empujan a un solo toque La llanta de refacción viene por la parte de abajo Y gracias a que los asientos se ocultan Podemos tener un gran espacio de cajuela Si no necesitamos la tercera fila Aquí vemos la demostración de como cierra la cajuela correctamente Pasando a las cuestiones de los lindes de aluminio Tenemos lindes de aluminio bitono 20 pulgadas Con frenos de disco y sistema ABS Control de estabilidad y control de tracción Pasando al tema del motor Tenemos un motor P6 3.6 litros de 310 caballos de fuerza Aspirado naturalmente Este es un motor confiable De fácil mantenimiento Y un motor bastante estable Pasando a la cuestión interior Podemos ver en la siguiente toma Que todos los testigos prenden y apagan correctamente Que no tenemos algún tipo de código de falla O testigos activos Tenemos esta gran pantalla Y este clúster de alrededor de 6 pulgadas Donde podemos hacer algunos cambios y configuraciones Aquí se los vamos a mostrar brevemente Como es la cuestión de la computadora de viaje Cuestiones de ahorro de temporizador De gasolina Podemos ver la vida útil del aceite Presión de los neumáticos Vaya es una computadora bastante completa Y podemos ver algunas cuestiones También adicionales como brújulas Pasando al sistema de infoentretenimiento touch Tenemos esta pantalla de 8 pulgadas Que cuenta con un sistema de manos libres Donde podemos reproducir música y llamadas Tenemos sistema de navegación GPS Con puntos de interés Contamos con un sistema de visión de cámara 360 Con sensores delanteros y sensores traseros En el auto Por ejemplo una particularidad de este auto Y que no lo pudimos obviamente grabar Es que a través del asiento Se van sintiendo ciertas vibraciones Conforme uno se va acercando a algún objeto Ya sea del lado derecho o del lado izquierdo Uno lo va a sentir del mismo lado del asiento Tenemos un sistema de aire acondicionado Que también lo podemos manejar por esta parte El sistema de infoentretenimiento Cuenta con sistema de Android Auto y Apple CarPlay Para poder visualizar a través de cable USB Nuestras apps favoritas Ya sea como el sistema de navegación GPS de Google Spotify O el sistema de YouTube Music Premium Estas entre algunas otras cosas más También pueden ustedes contratar por la parte El sistema de internet OnStar Directamente en la agencia Si a ustedes no les gustan los controles Touch Tenemos los controles normales Para el aire acondicionado Es un sistema climatizador automático De tres zonas Con ajuste independiente de temperatura Como les comentaba al comienzo del video Contamos con calefacción y enfriamiento En los asientos delanteros Tenemos los puertos USB Y tenemos transmisión automática de seis velocidades Con un control de tracción para el 4x4 El sistema de audio viene firmado por Vose Y se escucha de muy buena calidad Tenemos como buena camioneta americana Muchos espacios para poder guardar cosas Una guantera de excelente tamaño Viendo la cuestión del volante Tenemos calefacción en el volante Y una de las cosas más destacables Es el sistema de control de crucero adaptativo Ya que con esto podemos nosotros medir la distancia De que tan lejos o que tan cerca queremos estar De algún automóvil No les había comentado Pero también el auto cuenta con ayuda de corrección de carril El sistema del volante es de ajuste electrónico Con manera de telescopio Si lo que estás buscando es una camioneta familiar Con un gran nivel de lujo, confort y acabado Indudablemente esta camioneta es para ti Amigos si quieren saber más sobre la camioneta En la descripción del video pueden encontrar Precio, documentación, características y ejercicios de crédito Actualmente por la demanda que tenemos de automóviles Se nos dificulta un poco subir todos los automóviles Que tenemos en nuestro inventario de nuestras páginas Como redes sociales como Facebook Mercado Libre o Seminuevos.com Nos estamos tardando un poco más en hacer los videos Si ustedes buscan algún modelo Pueden visitarlo directamente en nuestras páginas Como siempre amigos Agradecemos su tiempo y su preferencia Muchas gracias y hasta la próxima Nos vemos